Buenas noches, muchas gracias, señor Presidente. Me voy a referir a un tema que me quedé corto de tiempo en la sesión pasada, que es referido a la distribución del superávit de la administración anterior de la Intendencia de Durazno. Hemos leído el detalle de obra prevista por la Intendencia de Durazno a realizar con los fondos provenientes del superávit de la administración municipal anterior y nos llama la atención el porcentaje destinado al vertedero de residuos de Durazno. Por supuesto que estoy de acuerdo con la finalización de las obras del Club del Niño de Villa Carmen, a propósito del cual hicimos un pedido de informes hace ya unos meses y no hemos recibido respuesta. También nos parece muy bien que por fin se cumpla con la promesa del ex Intendente Irasabal, en cuya administración se generó este superávit, de poner en valor los terrenos de lo que se denomina cartera de tierras en el barrio Las Higueras. También, por supuesto, la piscina de Sarandí del G, su cerramiento y climatización, algo que los vecinos de la capital departamental vienen esperando hace años y no me parece mal que en una localidad del interior lo tenga, incluso antes que en la capital. El Teatro Español, edificio insignia de Durazno si los hay, sede de recuerdo de muchas generaciones de duraznenses, sin duda merece un tratamiento acorde, pero se lleva el porcentaje más alto de los recursos y esperemos que las obras realizadas lo ameriten. Y no entiendo, sinceramente, no entiendo por qué un bioparque, algo que no deja de ser un cautiverio para animales, aunque tal vez de lujo, también se lleve más de un millón de dólares. Y esto sin tener en cuenta los fondos que ya se han gastado, en total, más de todo lo que se destina a caminería urbana y rural del departamento. No sé si la ciudadanía sabe de este detalle del superávit, pero por las dudas lo leeremos. Terminación, obra del Club del Niño del Villa Carmen, un millón quinientos mil pesos. Importe no presupuestado, obra de reconstrucción Teatro Español, cuarenta millones de pesos. Construcción de infraestructura en padrones para carteras de tierra, veinticinco millones de pesos. Obras no presupuestadas en el bioparque, treinta y cuatro millones novecientos sesenta y siete mil ochocientos once pesos. Cerramiento y climatización, piscinas arandillas allí, diez millones de pesos. Construcción de infraestructura vial y equipamiento urbano en el departamento de Durazno, treinta millones de pesos. Vertedero, residuo, ciudad de Durazno, cinco millones de pesos. Repasando el presupuesto quinquenal 2016-2020, vemos que en el total de lo que se destina al zoológico de Durazno, son casi diez millones de pesos. Los que, sumado a los treinta y cinco detallados antes, hacen un monto aproximado de un millón y medio de dólares. En cambio, para el vertedero de residuos, una necesidad básica que desde el Frente Amplio venimos reclamando hace tiempo, se destinan unos dos millones y medio en el presupuesto y cinco más en el superávit. En total, unos doscientos cincuenta mil dólares. O sea, para el bioparque, que se destina por lo menos seis veces lo que se destina para el vertedero. Creo que esta administración se está perdiendo una oportunidad muy valiosa para generar una solución definitiva al problema ya endémico de la disposición final de los residuos. Se nos dirá que hay negociaciones para construir algo a nivel regional, que la responsabilidad es del gobierno nacional, etcétera, etcétera. Pero ya llegamos más de diez años escuchando estas excusas y la solución no llega. Por cierto, es más lindo ser recordado por una obra faraónica, teniendo en cuenta lo que se invertirá en el bioparque, que en una solución estructural que efectivamente proteja al medioambiente, aunque no luzca tanto, algo que es para las generaciones que hoy no votan, las generaciones del futuro. Porque estoy seguro que las cárceles de animales no existirán más, como ya no hay animales en los circos. Algo que por acá todavía no se toma de vida nota. Creo también que es mucho mejor que el presupuesto tenga un superávit y no un déficit. Pero no puede haber superávit si hay obras comprometidas sin realizar, como la caminería rural o la climatización de la piscina municipal, o una solución definitiva para el cruce del río G de los vecinos de Santa Bernardina, por poner algunos ejemplos. En realidad, un buen presupuesto no es aquel que da superávit o déficit. Es aquel donde los impuestos recaudados se devuelven a los contribuyentes en obras, en servicios. Es aquel en el cual los contribuyentes no pagan impuestos de más. En otro orden de cosas, en el mes de mayo se hizo pública la noticia de que las negociaciones entre la Intendencia y Cujosos y Anónima para la construcción del saneamiento en los terrenos denominados carteras de tierras en el barrio Las Higueras, destinados a núcleos de vivienda, se había caído y la Intendencia haría por fin el llamado a licitación pública. Dicha licitación es parte del acuerdo entre la Intendencia y la OCE del 21 de noviembre de 2016, el cual lo establece expresamente. En estos días fuimos a la Oficina de Licitaciones de la Intendencia y se nos informó que no tienen ni idea al respecto. Por lo tanto, es decir que los príos para dicha licitación no están prontos. Es un tema que arrastra ya muchos años y nos preocupa y por eso pedimos que estas palabras, este llamado a atención, pase al Intendente, a la Comisión de Siguiente, a la Comisión de Obras de esta Junta Departamental. Gracias.